Fue Miss Barcelona 1992, pero en el certamen Miss España no tuvo suerte. Comienza su carrera profesional como modelo publicitaria a mediados de la década de los 90, rodando numerosos anuncios para televisión. Su posterior evolución le lleva a desfilar en las pasarelas Gaudí y Cibeles de la mano de Francina, International Model Emergency, y a residir en Nueva York, Milán y Japón. Tras dar por finalizada su etapa como modelo, inicia su actividad como presentadora de televisión y, actualmente, actriz, en esta última faceta, participó en el reparto de la serie 1 de 2, 1998 a 1999. Interpretada por Lina Morgan para Televisión Española, además de intervenir en algunos episodios de otras series españolas de televisión, en cine rodó la película infantil El Rey de la Granja, 2002, frente a sus puntuales incursiones en el mundo de la interpretación. Su trayectoria como presentadora ha sido más abultada, desde que se pusiera al frente del espacio Mírame, 2000 a 2001. De Antena 3, sustituyendo a Silvia Jato, con posterioridad ha presentado varios programas de variedades como La Noche de los Errores, 2002, con José Mayuste, Verano Noche, 2002, con Bertín Osborne, El Show de los Récords, 2001, con Manu Carreño, una colaboración en A Plena Luz, 2002, con Pedro Piqueras, Los Concursos Doble y Más, 2003, y Llama y Gana, 2003, todos ellos en Antena 3 y Noche Sensacional, 2007, en Canal Now, además de numerosas galas en TV, entre ellas los especiales de Nochevieja correspondientes a 2003, 2004 y 2005, todos ellos dirigidos por José Luis Moreno, a través de José Luis Moreno y de la mano de Telecinco Mar, recupera su faceta de actriz, desde finales de 2008 interpretando a la nueva novia de Miguel, una abogada llamada Inoa, siendo así la pareja joven de escenas de matrimonio, en México, participa en el 2010 en la serie Escapadocia y Mujeres Asesinas, logrando ser considerada una de las latinas del momento, en febrero de 2010, junto al cubano William Levy, motivo por el cual posaron para la revista Glamour en un enclave de excepción, el icon Vallarta vestidos de Dolce y Gabbana, en 2011, de nuevo en Telecinco, interviene en la serie Ángelo Demonio como Alexia, actualmente tiene un blog, 1. En la revista online Mujeroy, come en la que comparte sus looks, ha sido elegida como una de las mujeres más elegantes, 2. En la red carpet, en abril de 2013, comenzó a grabar en 4 junto a Rubén Pobeda el programa Inteligencia Artificial, en 2013 participa en un capítulo de la tercera temporada de Los Misterios de Laura en TV, ya en 2014 interpretó a la madrastra de Cuéntame un cuento en Antena 3, en 2015 interpretó a Olga, novia de Fermín, en la que se avecina en Telecinco, en 2015 tuvo una breve participación en el Ministerio del Tiempo, convirtiéndose en personaje regular en la segunda temporada, emitida en 2016, donde interpreta a Susana Torres, nueva subsecretaria de la institución. Su último trabajo corresponde al rodaje de un spot para la presentación del último modelo deportivo, de la casa Lexus que rodó junto al ya famoso Emiliano, Jaco, Delgado, también conocido como el Arlequín, discípulo del Chachi, y piloto de F-18 en la B, A, de Torrejón de Ardoz.